hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo hoy nos vamos a eventos directamente nos vamos aquí donde dice destacado y nos vamos aquí al evento que dice el cavernícola aquí hay un evento casi relativamente especial me recuerda esto la sks la crimson porque aquí el premio máximo supuestamente es una snowboard col tiger este col tiger es por el año del tigre yo quiero pensar supuestamente según el juego entre comillas es una snowboard épica nunca un flage bastante llamativo en color naranja con rojo pero qué tienes que hacer para conseguir esta snowboard épica pues simplemente juega tres partidas de battle royale recorre 4000 metros con un snowboard en cualquier partida de battle royale ok luego participa en la carrera de snowboard tres veces solo tres veces esa esa carrera está hasta el norte del mapa termina en la carrera en snowboard en 60 segundos esto sí es algo por tiempo en un minuto tienes que terminar termina la carrera de snowboard en 50 segundos vaya y te dan más más 20 puntos y queda entre los 10 mejores en partidas de battle royale tres veces yo solamente he conseguido uno juega una partida de battle royale este ya está reclamado recorre milímetros con un snowboard en cualquier partida de battle royale eso ya está termina la carrera de snowboard en 70 segundos en cualquier partida de battle royale aquí está quedan entre los cinco mejores en partidas de battle royale una vez y aquí está este la 20 y listo ya está es el primer premio el segundo premio el tercer premio el cuarto premio es una 4 y ahí está y el último ya lo has visto es una snowboard colt tiger y listo ya está eso es todo por el vídeo de hoy dale like comenta comparte suscríbete es gratis no te cuesta nada y me ayudarás a llegar a más gente recuerden sean buenas personas tomen agua y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós y